Muchas gracias. Dedicados a todas las víctimas del fundamentalismo, fundamentalismo religioso, fruto de la maldita religión. Y a todas aquellas víctimas de la AMIA, como de otros lugares donde ha muerto gente inocente, gente que está muy loca. ¡El tema es fina en la eternidad! 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 ¡Sabe cómo te sientes! ¡Por qué el mundo está perdido! ¡En su propia oscuridad! ¡Pero no les confiaré! ¡A dónde vayas estaré! ¡Pues delante! Vente a la eternidad, si puedes creer que soy la vida Oh no, morirás jamás, porque yo en sí, la cruz de la muerte Oh no, morirás jamás, porque yo en sí, la cruz de la muerte ¿Por qué estás? Aquí estoy, aquí estoy ¡Gracias! 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 Gracias.